Maripopo, Marimarisa, Maripopo, Marisa Déjame pintarte una sonrisa ahí en tu cara Déjame alumbrarte como el sol en la mañana Puedo ver tan fácil que hay detrás de tu mirada Un corazón gigante latiendo, que no quiere seguir exponiendo Vamos a reír que la vida es buena y sentirse mal no vale la pena Vamos a pasarla bien, vamos a pasarla bien ¡Feliz! Aunque el mundo te vea diferente ¡Feliz! Y qué importa que diga la gente de ti o de mí Yo te quiero así, yo te quiero ver feliz ¡Feliz! Cierra de las puertas a la tristeza No dejes que se metan en tu cabeza No importa el color, todos somos iguales Lo que va a poder, son lo que vale Dejar a amar puramente Vamos a cambiar el ambiente No importa el color, todos somos iguales Lo que va a poder, son lo que va a ir Vamos a reír que la vida es buena Y sentirse mal no vale la pena Vamos a pasarla bien, vamos a pasarla bien ¡Feliz! Aunque el mundo te vea diferente ¡Feliz! Y qué importa que diga la gente de ti o de mí Yo te quiero así, yo te quiero ver feliz ¡Feliz! Vamos a reír que la vida es buena Y sentirse mal no vale la pena Vamos a pasarla bien Vamos a pasarla bien ¡Feliz! ¡Feliz! Aunque el mundo te vea diferente ¡Feliz! ¡Feliz! Y qué importa que diga la gente de ti o de mí Yo te quiero así, yo te quiero ver feliz ¡Feliz! 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 Yo te quiero ver feliz ¡Feliz! ¡Feliz! ¡Feliz!